Funcionario que se ha sorprendido realizando proselitismo electoral será cesado del cargo, advirtió el delegado de Gobernación en Michoacán, Rogelio Caballero Meraz. Fue tajante la situación. Aquella persona que se le sorprenda filtrando información será cesado de manera inmediata. En entrevista, el funcionario federal dijo que se cuidará hasta el más mínimo detalle para no enlodar el proceso electoral en la entidad, por lo que hizo un llamado a todos los funcionarios a no publicitar ninguna obra. En materia electoral, hay que tener mucho cuidado de no ensuciar el proceso electoral, que es lo que nos han pedido, y bueno, que sean sumamente cuidadosos en los tiempos. Cuando arranque la campaña formal del señor gobernador, se van a parar, se va a tratar de evitar publicitar los logros del gobierno. Rogelio Caballero destacó que en materia de seguridad están dadas las condiciones para que se lleve a cabo el proceso electoral de una forma tranquila en la entidad. No han tenido un solo problema en la instalación de las mesas distritales, no han tenido ninguna amenaza, y eso, ayer lo comentábamos, es fruto del trabajo de todos, que hay una estabilidad del gobierno estatal, que cumplió con su cometido la comisión. Caballero Meraz destacó que con el corte presupuestal no se afectará ninguna de las obras comprometidas en el Plan Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.